Música Ok Señales voy a compartir mi experiencia limpiando un venado vamos a tratar de hacer vamos a tratar de hacer la montura show the mountain que le llaman que es la montura desde el hombro vamos a mandar a hacer traxidermia este muñeco hermoso que es mi primer cuernudo así que vamos a tratar de hacer la montura, esta es la etiqueta la etiqueta del reporte de la cacería de la es el reporte de la cosecha vamos a ya se la puedo quitar porque ya estoy en mi casa lo vamos a limpiar ya hice el reporte y todo, esto se lo puse cuando en el otro video van a ver esto se lo puse cuando lo casee antes de moverlo entonces ahorita voy a colgarlo y vamos a tratar de limpiarlo voy a dejar este video ahí para los que no vieron que que pasó con este video váyanse al video anterior ahí van a ver todo lo que pasó cuando lo casee ahorita lo que vamos a hacer es limpiarlo y voy a tratar de sacar la parte de arriba limpia porque pues como les digo lo quiero hacer para para montarlo en la pared entonces vamos a a tratar de hacerlo nunca lo he hecho así que vamos a ver quédese este video ok ok otra cosa antes de nada este video no es acto para personas sensibles aquí voy a mostrar como se limpia el venado como lo procesamos y pues literal no es para personas sensibles se lo digo desde ya si usted es una persona que no le gusta ver animalitos muertos o cosas por el estilo sangre sigale de largo y no se quede a verlo porque aquí se va a ver mucha sangre así que bueno vamos a ver que vamos a ver Acá vimos una de las patas. Ok. Hay una puja, no sé qué es. Pues lo que sé es que está grabada a la piel, a la carne. Ok. No desperdices comida, ¿eh? ¿Y qué vamos a comer, Alain? ¿Han hecho una chuleta de esto? Sí. ¿No, amor? Unos lomitos de pescado, de pescado, de venado. Sí. Papá, tenemos que hacer una fiesta para celebrar. ¿No le vas a comer el vinagre? Un poco, un par de horas, porque esto no es como el cerdo. Sí, este no es tan apestoso como el cerdo. No toques. Sí. Tiene que cortar la cabeza. Dame un poco de más. Dame. ¿Y yo qué hago? Yo te tengo acá más. ¿Qué? 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 ¿Querés que vas a buscar otro? No hay. Ángel 8. Ángel 8. Bueno, siguiendo, después de que ya lo pelamos, lo cortamos, ya lo procesamos. Ahorita lo tenemos ya en trozos chicos. En parte del venado es esto, en las otras pues tenemos ahí más carne ahí guardada de diferente manera para otro tipo de cocina. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita son unos chorizos o salchichas, como le llaman. Bueno, tenemos esto que es 5 libras de venado, 5 libras de puerco, vamos a hacer 50 a 50. Vamos a hacer 10 libras de salchicha. Por ahí tenemos las salchichas, vamos a mostrar el proceso ahí un poquito rapidito como se hace porque si no el video se hace muy largo. Entonces, vamos a mostrarles como molemos esto. Aquí tenemos nuestra maquinita, es una maquina chica, pero pues nos da resultados lo que necesitamos. Así que vamos a tratar de moler esto rápido. Lo que vamos a hacer es esto. 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 Ok Esta es la carne de venado Miren como queda Rojita y casi sin grasa Si lo ven Sin grasa Entonces vamos a moler todo así Lo voy a cortar aquí Voy a moler todo lo que es el venado Después vamos a moler el cerdo Cogimos lomo de cerdo con poquita grasa Tiene pedazos de grasa Para que dé un poquito más de sabor y jugosidad a la salchicha Entonces vamos a moler todo Y ahorita regreso para mostrarles Que son los ingredientes que le vamos a poner Para darle un poco de mejor sabor a la salchicha Vamos a ponerle un par de condimentos Bueno ya lo molimos todo lo que teníamos que moler Aquí está el venado Y el cerdo juntos Las dos cosas Y ahora les voy a mostrar que es lo que vamos a utilizar Vamos a utilizar pimienta recién molida La acabamos de moler No mentira la compré así Pero bueno Pimienta negra Sal Red pepper Y un poquito de cayenne pepper También para que le dé un poquito de color Y sabor También porque va a quedar un poquito picante Ajo en polvo ¡Eh! ¡Cállese Logan! Ajo en polvo Y un poquitito de orégano Esto va a ser Más o menos como para Son 10 libras de carne Entonces Tiene una onza de cada cosa Una onza de esto Bueno De esto De pimiento Solo es media onza Y el red pepper Pues ese es a su gusto Porque prácticamente Lo va a hacer un poquito picante El red pepper Entonces este es chile picante De chile de árbol Para que quede un poquito picante Entonces sería una onza de todo Menos de Orégano También es un poquitito Nada más como una cucharadita Y estas dos cosas Entonces Una onza por 10 libras Más o menos Eso es lo que vamos a estar usando Vamos a mezclarlo todo En esta agua que tengo aquí Que debería ser Agua tibia Para que se disuelva mejor todo Igual lo vamos a dar Una poquita licuada Antes de meterlo acá Pero vamos a ponerle Le pusimos un cuarto de cebolla Porque no tengo cebolla en polvo Entonces le licue un cuarto de cebolla El agua Y lo vamos a integrar todo acá Más bien Todo Así La sal El orégano Creo que esto es mucho Así que le vamos a limitar un poquito Orégano Ajo en polvo Pimienta Pimienta negra ¿Qué más? Red pepper Y cayenne pepper Todo esto acá ¿Ok? Faltaría la cebolla Pero la cebolla Ya se la mezclamos acá Entonces lo que vamos a hacer Lo voy a licuar Lo vamos a licuar Y le vamos a agregar Le vamos a agregar todo esto ¿Ok? Se lo vamos a agregar todo acá Para mezclarlo bien Nomás que esto va a ser mucho No tengo un recipiente más grande Entonces lo que voy a hacer es Que lo voy a sacar la mitad Lo voy a poner en otro bowl Y de ahí lo vamos a mezclar todo bien Para rectificar que ya esté bien de sabor Si no Vamos a poner la otra mitad Le ponemos el otro resto de agua Y lo seguimos ¿Ok? No se despegue Ok Ya tenemos aquí la mitad de caracosa Mitad de cerdo Mitad de venado Y lo que vamos a hacer es Tenemos El agua que hice Fueron 40 onzas de De agua Más o menos 40 onzas Entonces lo que vamos a hacer Es agregarle la mitad 20 Se pone adentro ¿verdad? Ok Vamos a agregar la mitad Y lo vamos a A incorporar todo Y ya después Le agregamos O si vemos que es Mucho Que nos va a quedar muy aguado Todo esto Lo Lo No le echamos todo Sencillo ¿Ok? Vamos a hacer esto Y ahorita le seguimos mostrando Mientras yo me embarro Aquí las manos Con esto Que está un poquito Raro Usted vaya Suscríbase Si le está gustando el video Déjenos un like Si no le gusta Pues también Deja un dislike No pasa nada Pero Vaya Suscríbase Si tiene alguna duda Comentario Lo que sea Puede dejarnos ahí abajo Un comentario Una pregunta La bandeja de comentarios Siempre está abierta Para buenos y malos comentarios Usted no se preocupe Así que vaya Suscríbase Denos un like Ya sabe Y si le gustó mucho 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 Pues háganos el favor Y compártanlo con sus amigos Ok Ya lo mezclamos todo Miren Aquí están Aquí están Las 10 libras de carne Ok Ya lo mezclamos todito Tenemos aquí ya Todo el menjurje listo Importante Antes de que ya Digan Vamos a hacer el chorizo Aquí tenemos nuestra máquina Ya con la punta La choricera Vamos a poner un poquitito En una sartén Con aceite Con poquito En realidad no necesitan Aceite Porque esto Como le echamos bastante agua Es un chorizo Tiene que quedar jugoso Cuando se pone Comienza a tirar su jugo Grasa y agua Entonces no necesita aceite Solo se pone a freír Un pedacito Y para probarlo Porque Queremos rectificar Que esté bueno ¿Verdad? Obviamente Entonces A su salud No me quiero decir chef Pero Me quedó bueno Creo Personalmente Que le falta Un poquitito de sal Amor La camarógrafa Va a probar Prueba Creo Que le falta Un poquito de sal Pero no creo Que le voy a poner más Le falta un pisco Bueno Más bien no sé Pero Creo que está bien Lo más que Le voy a llevar De esta salchicha A mis papás también A mis padres Y mi viejo No puede consumir mucha sal Así que Yo creo que lo vamos a dar así No le vamos a poner más Porque A él le va a hacer daño Así que vamos a llevarle De esta salchicha Con este sabor La salchicha La sal como quiera Si le falta un poquito Uno le puede poner después A la hora de comer Entonces ¡Flacá! Déjenme ver Vamos a ver otro Otro paladar A ver qué ¡Flacá! Vení A ver si es cierto Tal vez yo soy el malo Proba Tal vez Tengo mal gusto yo ¿Está bien? Ya chingamos Ya pasó Ya pasó Tres paladares Así que Si ya pasó Tres paladares Ya pasó la prueba Ok Vamos a poner Nuestra Choricera Vamos a preparar A ponerle la ¿Cómo se llama? La tripa La tripa Si les interesa Saber dónde la compré La compré en Amazon Porque aquí en las tiendas Cuesta un poquito Ayarla Entonces Les voy a dejar Ahí abajo El link En la descripción Más bien En los comentarios No sé Porque creo que No se puede dejar Link Pero Si no en los comentarios Les dejo el link El link Para que compren Si quieren La máquina Les puede dar el link De la máquina Si quieren el link De los chorizos De todo lo que usamos Yo le puedo dejar el link Ahí nomás Comen Entonces señores Déjenme preparo aquí La tripa Y yo Seguimos ahorita Ya estamos ya Poniendo nuestra tripita En la choricera Solo es de irla Estirando Y metiendo despacito Se va puchando Para adentro Se ponte un poquito Adentro En la punta En medio Y se va estirando Para adentro Todo De a poquito Con cuidado Para no romperla Porque Si la rompemos ya Pues ya no Ya no sirve ¿Verdad? Tendríamos que cortarla Entonces lo que vamos haciendo Es eso La vamos metiendo De a poquito De a poquito Miren Se tira La punta Y de ahí se acumula En medio Y se va puchando Así Hasta que terminemos Lo que vamos a hacer Es Al final Cuando ya esté listo Vamos a hacer un nudo En la punta Y ya comenzamos Lo metemos todo Hasta la punta Y ya comenzamos a rellenar Ahorita les muestro ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a nudearlo, porque a mi me gusta que queden cortitos obviamente, así pequeños. Lo que vamos a hacer es nudearlo, lo vamos a hacer uno de acá y lo vamos a ir nudeando de a poquito y lo vamos a ir amarrando, nudo, 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 hasta que quede del tamaño que nosotros queramos, la cantidad que queramos. Uno cuando lo va agarrando acá es como que lo va moldeando al gruesor que uno quiere, le va deteniendo más para que se llene más o lo suelta para que vaya saliendo más delgadito, eso depende de cómo usted lo quiera hacer. Pero mire, así quedó nuestro chorizo. Bueno, más tarde creo que nos vamos al campo un rato y posiblemente nos comamos unos choripanes con estos choricitos, así que no se despegue. Nos miramos ahí en un rato, bueno, ustedes en un rato, yo tal vez hasta mañana o en la tarde, no sé. Vamos a ver qué pasa, nos miramos, no se despegue. Vamos a seguir. Ok, mi gentita, aquí estamos ya. Ah, miren, qué chulada papá dijo aquel. Miren, hay como, no me acuerdo si 42 o 48, no me acuerdo, los acabamos de contar pero ya se me olvidó, más bien los contó mi esposa. Ah, 48, 42, no me acuerdo, chorizos, son 10 libras, casi 11, porque había un poquitito más de venado, como casi 6 libras de venado y 5 exactas de puerco. Así quedaron nuestros chorizos. Hay unos, hicimos unos más grandotes, hicimos unos más pequeños, porque hay unos que los queremos hacer como así enteros asados para acompañar un asado, por ejemplo. Y unos más chiquitos, más delgaditos, que los queremos hacer como choripán. Un bolillo, un pan y se corta, se le pone la salchicha y se le agrega chimichurri. Entonces, nada, espero que esto le sirva un poquito, es fácil hacerlo, no sé, unas dos horas si acaso, todo el proceso. No tomo mucho tiempo, entonces, si le gusta, ahí está, ya sabes, si le sirve de algo, pues utilicelo. Eso, lo poquito que nosotros vamos aprendiendo, lo vamos compartiendo, no somos expertos para nada, ok? A lo que hacemos, lo hacemos porque Dios nos da ahí un poquito de entendimiento para tratar o mirar y copiar recetas de alguien como sea. Pero no, no, no es que nosotros sepamos hacerlo, no es una receta propia, es lo que yo encontré que servía para hacerlos y pues aquí está, miren. Si sirvió, están buenos los chorizos, ya probamos la carne. Tal vez, si me queda tiempo, tal vez hacemos unos cuantos ahí para mostrarles cómo se ve ya asado entero. Así que, amigos, ahí estamos como última vez, último recordatorio. Si les gusta nuestro contenido, suscríbanse, déjenos un like y cualquier pregunta, duda o comentario, ahí abajo está la cajita para que lo puedan dejar. Así que ahí estamos, hasta la próxima. Cuídense. 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 Cuídense.